Muy buenas tardes, muchas gracias por darle cobertura a este evento muy especial también a Radio La Nueva. Y pues aquí estamos participando de este logro, como me decía Felipito, tanto para los estudiantes, para San Nicolás, como para también el apoyo que la municipalidad da a estos jóvenes y al Instituto de Educación por Radio, para poder llegar a culminar y ver la alegría en el rostro de los graduandos. Profesor, algo muy importante que usted menciona, usted, su figura como alcalde de la Corporación Municipal, brindando apoyo a estos muchachos que ahora pues culminan, por lo menos esta parte en su carrera. Correcto, sí, nosotros somos colaboradores del proyecto como Corporación Municipal. Hace algún tiempo, varios años, se me presentó la propuesta, primeramente una propuesta que no la miré muy bien yo, que era que ya no se iba a continuar dando clases de parte del líder por algunas situaciones que todo es voluntariado, ¿verdad? Y entonces llegamos a un acuerdo con Felipito y con las directrices del DIR y quedamos en que se les iba a dar un aporte, un subsidio para incentivo y para algunos gastos de funcionamiento de dicho centro, porque realmente el voluntariado es bueno, pero hasta cierta parte hay muchas necesidades que cubrir de parte de los tutores también, ¿verdad? Aproximadamente, profesor, ¿cuántas personas beneficia este programa municipal? Bueno, bastante, porque tienen todos los grados y también tienen la carrera, que eso es lo que más me gustó, porque se luchó para que se aperturara la carrera del bachillerato técnico en finanzas, ¿verdad? Entonces eso pues me gustó y estamos dispuestos a seguir apoyando esta iniciativa, porque es muy importante para lo que es la juventud de San Nicolás. Para el desarrollo del municipio, profesor, muy importante, porque son una cantidad muy buena ahora que son profesionales, más profesionales para el municipio. Bueno, la cantidad en la pregunta anterior, la vez pasada, años anteriores andaba alrededor de hasta de 100 alumnos, más o menos, ¿verdad? Esta ocasión se van a graduar más o menos 14, en otra, el año pasado, el antepasado se graduaron 23 o 24, y así, ¿verdad? Entonces usted sabe que un profesional con un cartón, un título, ya tiene más peso para defenderse en la vida también, ¿verdad? Señor alcalde, hoy también importante transmisión para las comunidades y para el municipio Cabildo Abierto, que se realiza hoy en aras de rendición de cuentas y también de transparencia municipal. Sí, la ley de municipalidades lo dice, que la segunda quincena del mes de enero, las municipalidades estamos obligadas a rendir lo que es la rendición de cuentas, valga la redundancia, así como el tema de transparencia. El Instituto de Acceso a la Información también lo exige, y bueno, lo hemos cumplido, y por eso hemos recibido hasta reconocimiento, un quinto reconocimiento de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública también, porque siempre nos gusta cumplir con la ley. A nivel de campaña, profesor, ¿cómo va esa campaña, su figura? Estamos trabajando, sí, estamos trabajando bastante bien, siempre tomando las medidas necesarias que eviten lo que puede ser contagiarse con el COVID, y estamos trabajando en el movimiento del ingeniero Luis Zelaya para recuperar Honduras, y también estamos llevando más que todo motivación a la gente y al pueblo liberal para que en este 14 de marzo acudan a las urnas de cada movimiento político interno.